Imagino tempestades y dibujo profecías Y si el amor se va, será lo que será En casa yo te espero, en casa yo estaré En casa yo te espero, me acuerdo que haré Hay un lapso que me abraza y me atrapa al regresar Me desprendo de tu mano y me voy amándote Vas, vas buscándote en donde estás ¡Suscríbete!